Vamos a bendecir el nombre del Señor No le digas a Dios cuan grande es tu problema Dile a tu problema Cuan grande es tu Dios Si Señor Tu eres mas grande que cualquier cosa Tu eres mas grande que cualquier cosa Si Señor Tu eres grande No hay nadie como tu Señor Mi Dios grande, grande es Mi Dios grande, grande es Él Mi Dios grande, grande es Mi Dios grande, grande es Él Mi Dios grande, grande es Mi Dios grande, grande es Él El universo, el diseño Al sol y luna Él creó A cada estrella por su nombre llamó Y del polvo nos formó Mi Dios grande, grande es Él 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 El mar rojo él abrió, de la roja agua sacó, pan y carne el cielo descendió, y su pueblo su grande sabió. Mi Dios grande, grande es, mi Dios grande, grande es, mi Dios grande, grande es. A su Hijo a la cruce dio, por mi pecado la muerte probó, pero al tercer día él resucitó, y vida eterna con poder nos dio. Mi Dios grande, grande es, mi Dios grande, grande es, mi Dios grande, grande es, mi Dios grande, grande es. Mi Dios grande, grande eres tú Mi Dios grande, grande ser Mi Dios grande, soy tu oponer Mi Dios grande, grande ser Mi Dios grande, grande eres tú Mi Dios grande, grande ser Mi Dios grande, grande eres tú Mi Dios grande, grande Señor Eres grande Oh si, grande eres Señor Aleluya, eres grande Señor Eres grande Y por eso venimos a ti Señor Por eso venimos a ti Aleluya Por eso nos acercamos Nos acercamos hasta el trono de tu gracia Señor Nos acercamos hasta tu presencia